mercado a nivel de camión y guaguita sumele a eso los hoyos y todo el tráfico que existe por ahí y eso es un caos, se ha olvidado el gobierno y todo el mundo, obra pública de la carretera mella, esto es un caos una ocurrida y unos hoyos y ese mercado andante, que esto no existe gente por ahí, pasan buenas ahí está su... hay un descontrol no se puede protesta bueno ¿y por qué? bueno yo quiero exponer un temita con ustedes aquí, que es prácticamente parte de lo que hemos estado conversando miren no hay dudas de que el tema de la reforma constitucional va a provocar escarceos y veremos y escucharemos diferentes propuestas y sugerencias porque una vez eso esté en dominio de la asamblea nacional pudieran introducírseles algunos cambios no contemplados en la intención inicial del propio presidente Luis Abinader y digo esto porque ya hay legisladores del propio partido en el poder el partido revolucionario moderno manifestando aspectos en los que estarían de acuerdo como es el caso del nuevo senador electo por la provincia de la alta gracia Rafael Cholitín Duluc que ha expresado su posición de que se elimine el nunca jamás de la constitución para así para así darle acceso a que presidentes tengan la oportunidad de aspirar nuevamente al cargo una vez agotados sus dos periodos consecutivos y lo ha dicho precisamente para dejar abierta esa posibilidad al propio presidente Luis Abinader que pudiera ser aclamado oigan lo que estoy diciendo que pudiera ser aclamado en un momento determinado como la persona que garantice mantener en el poder a esa organización política porque de lo que se trata el candado del que habla el presidente Luis Abinader es de evitar que alguien que tenga todo el poder como lo tiene el presidente ahora intente perpetuarse en el poder y no llegar a un momento en que se utilicen los recursos del estado de manera no correcta para seguir en el poder como una forma de limitar ese poder y aquí lo que plantea el electo senador el señor Duluc es que el caso del presidente Luis Abinader cumplido sus dos periodos consecutivos sería a su casa muy joven y que no puede ser limitado para que dentro de dos periodos más de un nuevo gobierno pueda volver a presentarse como candidato a la presidencia de la república y yo pienso que pudiera tener razón pudiera tener razón esa argumentación y hasta entusiasmar oigan lo que estoy diciendo y hasta entusiasmar a muchos incluyendo al propio presidente Luis Abinader y yo que he creído y creo en la palabra del presidente Luis Abinader no descarto esa posibilidad de que se elimine el nunca jamás y lo digo porque que me excusen los entendidos pero yo como que no entiendo muy bien el candado del que hable el presidente para evitar la posibilidad de perpetuarse en el poder porque como está la constitución en la actualidad eso está imposibilitado entonces por eso creo que no sería descabellado que se proponga y que se acuerde eliminar el nunca jamás y pienso que ese es el verdadero temor de la oposición específicamente de la fuerza del pueblo y del expresidente Leonel Fernández miren cuando se involucra una reforma constitucional afloran los intereses políticos partidarios y eso permite hacer acuerdos para lograr el mayor consenso posible porque lo ideal lo ideal es que en una reforma a la constitución participen todos los sectores vinculantes porque una cosa puede ser del todo legal pero a lo mejor no gozar de la legitimidad requerida y por eso pienso yo que el presidente Luis Abinader quiere hacerla con el mayor acuerdo posible y un acuerdo podría generar ese debate del nunca jamás ahora bien ahora bien con la eliminación del nunca jamás yo no estaría de acuerdo con la eliminación del nunca jamás yo no estaría de acuerdo y entiendo que ciertamente en un momento determinado un presidente que lo haya hecho más o menos bien sea aclamado para presentarse nueva vez luego de haber pasado dos periodos consecutivos que si se elimina el nunca jamás bien pudiera entonces aceptar y aspirar a la presidencia nueva vez y digo que no estaría de acuerdo porque también entiendo que en los partidos políticos habrá siempre bastante aspirantes y hay que darle la posibilidad de ser candidato con potencial de ganar la presidencia de la república a cada uno por el partido que sea y en el caso particular del partido revolucionario moderno y Luis Abinader considero yo no se debe correr ese riesgo porque yo pongo el siguiente ejemplo cumplido estos dos periodos del presidente Luis Abinader se va para su casa o asume la dirección del partido digamos y entonces resulta electa o electo uno de los candidatos que está aspirando que ya ha mostrado las aspiraciones a la presidencia de la república Carolina Mejía David Collado Eduardo Guido cualquiera de los otros aspirantes y se ganan las elecciones con uno de esos aspirantes gana el PRM las elecciones con uno de esos aspirantes ese candidato se convierte en el presidente o la presidente del país sin dudas sin dudas iría a la repostulación para cumplir sus dos periodos consecutivos sin duda iría a la repostulación para cumplir con sus dos periodos consecutivos que pasaría entonces que pasaría entonces que estarán los demás esperando su turno ahí estará esperando su turno Guido estará esperando su turno David Carolina el que sea el que no haya sido electo como presidente y quien sabe cuantos más para que terminado los dos periodos consecutivos del que ganase la presidencia entonces venga otra vez a presentarse como candidato Luis Abinader ya sea porque lo aclaman o por la razón que sea que ustedes creen que va a pasar en esa organización política pudiera venir hasta una debacle y lo mismo pasaría en el PLD y en la misma fuerza del pueblo entonces yo pienso yo pienso que lo más saludable para el sistema de partido y del propio sistema democrático es como está y como está en Estados Unidos dos periodos y nunca jamás Obama se fue jovencito y si Obama tuviera esa posibilidad de presentarse nueva vez como candidato a la presidencia de los Estados Unidos que ocurriría que le pasaría el rolo a todos los demás aspirantes pero además tendría todo el carril de adentro para alzarse con la presidencia de ese país eso mismo ocurriría aquí específicamente en el caso de Luis Abinader y a lo mejor con otro candidato de las más fuerzas políticas el nunca jamás desde mi punto de vista evita el caudillismo el nunca jamás evita la división de los partidos hace más transparentes los procesos electorales y eso redunda en el fortalecimiento de los partidos políticos y de la democracia en sentido general es como lo veo yo cada quien tiene su criterio de que debe defender pero creo que no debe tocarse nunca jamás para que se cumpla el dicho aquel que muerto el animal se acabe la enfermedad pero eso es lo que pretende precisamente el presidente tratar de fortalecer no 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 hay un paquete ya solo ya pidiendo desde que desde que se elimine nunca jamás no no pero eso es lo que le están pidiendo pero lo que él pretende óyeme porque hay que partir de cuál ha sido su petición para modificar la constitución ponerle otro candado entonces el único candado posible es que haya una mayoría mucho más difícil para lograr una modificación constitucional y por qué no votar mejor porque pos reforma electoral por la asamblea pos enmienda la misma entra en vigencia después que se materialice una un flexbiscito pero una pregunta donde la población apruebe pero una pregunta perdóname el problema es Adolfo lo que focaliza Roberto es que ante esa posibilidad de que Luis se le abre una puerta de volver puede ser el elemento que garantice la división del PRM la confrontación interna ahora no no pero la posibilidad ciertamente existe pero pero él oye lo que oye lo que yo sí estoy convencido porque esto que estoy que voy a decir no solamente estoy convencido sino que jurídicamente me lo han demostrado si el presidente modifica la constitución como habrá de hacerlo él podría postularse para un periodo más parece que no lo va a hacer pero de no hacerlo él quedará habilitado para porque él podría postularse para un periodo porque la constitución si se elimine nunca jamás no 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 con el nunca jamás permanente porque él ha dicho que el nunca jamás no se queda porque la constitución como es de aplicación inmediata y borra el pasado este periodo que él está terminando no contará claro que cuenta escúchame claro que cuenta ya sobre eso hay consultas inclusive en el país no importa tú puedes tener hay consultas a favor y otros hay que entendemos que no hay consultas definidas porque ya él tiene sus dos mandatos si no está en su primer mandato está en su segundo mandato en función de esa nueva constitución él estaría en su primer mandato en su primer mandato y yo y yo lo voy a demostrar eso ahora después después él podría decir él podría decir miren yo hice un compromiso con el país y no me voy a presentar como lo dijo Luis Leonel en el 2010 no yo me voy a sacrificar pero a mí me toca un periodo más y le tocaba entonces Luis va a decir lo mismo solo que Luis quedará habilitado como está Leonel como está Leonel porque porque se habilita Leonel es porque se quitaron y Leonel recuerda que salió Leonel salió pero lo decidió él pero lo decidió él pero la consulta lo dijo y había un pacado dominicano y había un paciente de gente diciéndole que no a Baltasar Gassón para que hiciera la consulta y no lo demostró pero además Luis ¿por qué Hipólito puede aspirar? porque también duró un periodo pero oye Adolfo es que Luis quedará habilitado no no porque él tiene dos periodos consecutivos para esa constitución no es nada más uno para esa constitución es otra cosa pero él tiene sus dos periodos consecutivos en su bonanza él no se va a presentar para el segundo pero miren que es lo que sucede es que no es un nuevo Luis y lo segundo es que Luis tiene ya dos periodos consecutivos como quiera que sea y lo segundo Roberto Luis no tiene solo la batuta en una reforma constitucional si la tiene no no ojo por ahí y los legisladores son que hay legisladores que tienen intereses y lo van a defender claro que no la tiene y lo segundo es que del planteamiento que tú haces tienes que sumarle una variable que no incorporaste Leonel no solo se opone porque no quiere ver a Luis habilitado en el escenario que lo saca de circulación ya definitivamente no puede ni pensar en repostularse ahora Leonel necesita a Danilo inhabilitado porque estoy hablando a Danilo inhabilitado entonces con Danilo inhabilitado él garantiza que esa fuerza peleadista que se le manifestó ahora en apoyo se le vuelva a manifestar de nuevo si no es que el candidato único de los dos partidos entonces él no quiere que ese tema se toque porque habilitar a Danilo busquen encuestas no 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 Leonel no quiere que se toque porque él cree que hizo una constitución perfecta y que entiende perdóname que de conformidad con lo que establece la misma constitución no es necesario la modificación que propone Luis y él lo ha dicho así o sea lo que tú estás suponiendo otra cosa pero lo que él ha dicho es eso estoy especulando mira mira suponiendo cabilando mira que lo que sucede mira como un buen analista mira que lo que sucede que una reforma constitucional señores abre todas las apetencias abre todas las apetencias podría abrir podría abrir me convenció me convenció a mí Miguel Vargas Mardonado el mejor candado en esa constitución es no tocarla bueno pero está bien pero yo le hago una pregunta a usted en esa parte es no tocar yo le hago una pregunta en esa parte pero como está la constitución garantiza que una gente no se perpetúe dos periodos y la entonces esto es lo que es lo que buscamos no garantiza y no garantiza porque y garantiza oye por qué un ministerio público no 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 oye quizás eso no tanto pero escúchame escúchame tú dices que lo garantiza como está si alguien no osara modificarla porque qué es lo que busca Luis que esta oportunidad brillante que él tiene para cambiar la constitución y ponerla a su favor no exista pero que perdóname perdóname oye la idea perdóname pero por eso es que él quiere poner el otro candado los quita no 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 pero escúchame lo del candado tiene que ponerte en blanco y escuchame una cosa es que Luis con la mayoría que tenga ahora pueda lograrse esta cosa y otra cosa es que con un candado que dificulte la mayoría lo pueda lograr un candado que la mayoría sea absoluta por ejemplo para modificar la constitución es muy difícil que un presidente pueda lograrlo exactamente es muy difícil pero la tiene ahora tres cuartas partes que otro partido no se puede arrepentir la historia pero que es lo que te estoy diciendo pero es lo que él está buscando pero eso es lo que él está buscando pero que si se dio ahora una tres cuartas partes patrón pero está bien puede darse después está bien pero el candado no significa que la constitución es pétrea porque ninguna constitución es pétrea pero es dificultar un poco más la cosa y lo ha dicho entonces podría dificultarla un poco y ese es otro calificativo no 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 dificultarla un poco más otro candado pero no pero el otro candado lo que implica es la mejor quien cogerá la llave cuando va la mejor pero el candado lo que significa es eso ponerla más difícil de modificar entendí y él puede ahora lograr eso entendí Adolfo que significa que cuando él se va allá tendrán que darse unas condiciones que podría ser porque él no hay que vincular la constitución a la voluntad popular patrón una pregunta ahí hay que vincular la constitución a lo que dice la constitución ustedes han pensado por qué Luis quiere eso por qué Luis ha pensado en eso de que no venga alguien como dice con todo el poder porque sabe que la constitución como está ahora es fácil de modificar es por eso es entonces sabe que se puede hacer en manos de una gente queda recurrentemente el pueblo le da el poder a una gente recurrentemente búscalo en la historia pero claro que el pueblo pero que nadie ha dicho que no pero una cosa es dificultar un proceso es lo único que Luis está buscando es dificultar un proceso analiza en frío lo que yo te estoy planteando el mejor candado adicionar a los que ya están es el refrendar la constitución antes de que entre en su aplicación la modificamos perfecto pero esto requiere un plebiscito una consulta al país para aprobar y que entre particularmente a mí es que lo que tú estás diciendo no aplica porque la constitución establece como ella misma se modifica pero yo digo en una modificación que el mejor candado va a poner adicionar es que está prohibido modificar la constitución para cambiar la forma de aplicación de la constitución lo dice búscalo en la modificación es que la constitución tú cambias lo que te dé la gana no 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 si tiene la mayoría yo te voy a buscar un artículo para eso se estableció ahí la consulta para vincular a mí me gusta y nunca jamás a mí particularmente me gusta y nunca jamás pero que porque yo creo que eso evita muchísimas dificultades y muchísimos problemas exactamente eso es lo que tenemos a los propios partidos eso es lo que tenemos dos y nunca jamás sin embargo pero escúchame porque sin embargo ese nunca jamás puede ser modificado incluso por Luis ahora él podría modificar pero podrá ser modificado por otro que tenga la mayoría pero eso es lo que te digo pero eso es lo que él quiere ponerlo más difícil para que quien venga aún cuando tenga una gran mayoría le sea más difícil lo único que está buscando es dificultar esa facilidad que ahora él tiene en sus manos porque tiene la mayoría entonces lo que quiere es eso yo me voy de aquí pero ni yo ni el que venga tenga la posibilidad entonces lo que quiere es cambiarle el candado el mejor candado ponerle otro candado fíjate que lo ha dicho porque lo ha dicho yo no estoy inventando ponerle otro candado es de uno o dos exacto ponerlo más difícil para que el ladrón tenga más trabajo perfecto no es que un ladrón no lo va a romper podría romperse pero si tiene dos candados que es el que tiene el de nunca jamás más la mayoría para modificarla suponiendo que el tigre tenga la pues tiene dos es que el nunca jamás no es un candado claro que dos periodos y nunca jamás es un candado no es un candado si lo es no no es un candado candado es tener la posibilidad de modificar la constitución eso es un candado no 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 pero nunca jamás no es candado claro que es un candado es un modelo porque suponte que no una disposición pero suponte que la constitución no tuviera ahora dos periodos y nunca jamás que pasaría con Luis que puede seguir al tercer periodo y al cuarto entonces es un candado es un candado que le impide a Luis es una limitación pero eso es lo que se llama cuando yo entiendo que me hablan de un candado es un candado para no accesar a modificar la constitución no 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 es para dificultar la reelección no no la reelección no para dificultar la modificación constitucional porque recuérdate la constitución desde el 1844 a la fecha ha sido modificada 39 veces ahora será la 40 podría ser la 40 si porque todavía no se ha dado 39 veces de esas 39 veces 22 de ellas han sido para beneficiarse el presidente de turno para reelegirse perfecto Adolfo ah coño porque tú no quieres